Iniciemos este sábado en la presencia del Señor, por la cena de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro, Señor, este día, que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. Rezamos el Salmo 91. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para Tu Nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana Tu misericordia y de noche Tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de Tus manos. ¡Qué magníficas son Tus obras, Señor! ¡Qué profundos Tus designios! El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezca los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque Tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo, me unjes con aceite nuevo. Mis ojos despeciarán, mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atros de nuestro Dios. La vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Lávense, purifíquense, aparten en mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen el derecho, enderezcan al oprimido, definan al huérfano, protejan a la viuda. Entonces vengan y litiguemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos esas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de los sacramentos nos permites participar de los bienes de tu reino, ya en nuestra vida mortal, dirígenos tú mismo en el camino de la vida para que lleguemos a alcanzar la luz en la que habitas con tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, unito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén. Señor esté con cada uno de ustedes. Dios bendiga, Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día.